Creí que tu vida era mía Y que tú me querías como yo te quiero a ti Gánate la ilusión de mi anhelo Y hubo sol en mi cielo y alegría de vivir Después mi canción se hizo triste Lloré porque ya te perdí Creí que tu vida era mía Y que tú me querías como yo te quiero a ti Música Después mi canción se hizo triste Lloré porque ya te perdí Creí que tu vida era mía Y que tú me querías como yo te quiero a ti Te quiero a ti Música Música Música